Un minutito y yo voy a hacer la bienvenida nomás. Ok. Bienvenidos a todos, seguimos con estas intermitencias del programa. Mi imagen se ve media extraña ahí. Me voy a detener un minutito. Ahí, para... Dame un segundo. Ahí sí. Ahora sí, ahora sí estamos en propiedad. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. Este espacio imaginario que ha sido creado y diseñado específicamente para comprender un poco mejor al mundo y tener una oportunidad más comprensiva antes del nuevo ciclo. En esta oportunidad tenemos de invitada a María Elena Sarmiento. Bienvenida, María Elena. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy contento de poder conversar contigo. Todo este camino del programa, de esta gran conversación me ha tenido siempre bordeando las enseñanzas de Cristo de una forma comprensiva, por decirlo de alguna forma, ya que en distintos capítulos, con distintas personas, hemos versado sobre la maldad en muchas formas. Y desde aquellas primeras conversaciones que tuve con Eduardo Llanos, el surgimiento de la importancia de la espiritualidad, de la religión bien entendida, del sentido humano, de desarrollar el alma, siempre ha estado proponiéndose para mí como una respuesta natural ante todo lo que vamos viendo del mundo. Así que hemos recorrido harto tiempo para llegar a este momento. Encontrarte a ti, que como te comentaba, alguien comentó, oye, qué bueno el programa, sabes que debieras invitar a María Elena Sarmiento, es chilena, creo que sería bueno para el programa. Y bueno, aquí estamos, pues te mandé un correo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, entonces me gustaría pedirte en primera instancia, bueno, primero agradecer que hayas aceptado participar de este espacio, y pedirte una breve contextualización de ti, de quién eres, para los que no te ubican aquí en el contexto de la hora 25. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Sebastián. También a la auditora que propuso que yo estuviera aquí, con tanto cariño, un saludo muy grande para todas las personas también que están viendo tu programa, que es un gran referente en Chile, hablando de la espiritualidad y de nuestro desarrollo también como seres humanos, en los distintos aspectos de este momento trascendente que estamos viviendo. Bueno, yo tengo 59 años, vivo en el campo hace dos años y medio junto a mi esposo, los perros, y nos vinimos al campo por una decisión de cambio de vida que habíamos pensado durante mucho tiempo. Los dos habíamos vivido previamente en el campo, cuando éramos pequeños, entonces nuestro gran deseo era volver. Y ocurrió que volvimos cuando, en el año 2020, cuando hubo esta gran congestión que todos vivimos, y vivir este proceso en el campo con tranquilidad nos llevó a observar al mundo en el que estábamos participando. Y debido a eso, sintiendo también que había una responsabilidad de mi parte, después de más de 30 años de estudio de distintos temas espirituales, un día en el bosque, aquí tenemos un bosque muy hermoso de árboles nativos, siento como si me hubiera caído un libro en la cabeza. Y entonces le digo a mi esposo, oye, le dije, ¿qué pasa? Si yo publico esta experiencia que tuve hace tantos años en Argentina, y siento que es el tiempo en que lo puedo hacer, y lo puedo hacer con cierta madurez, con tranquilidad. Entonces me dijo, mira, si tú no tienes miedo a la crítica, le dije, mira, a esta altura del partido yo he cumplido con todo lo que he tenido que cumplir, con todas las formalidades del sistema, críe dos hijos, participé en el trabajo como cualquier persona común y corriente, y entonces me parece, le dije que ya es el tiempo. Mi editor me estaba molestando, así es que casi me obligó a sacar un secreto largamente guardado en mi vida. Y entonces hice este libro, que se llama El Retorno de Cristo, con una información de una experiencia que yo había vivido muy joven a los 24 años. Y que había sido una experiencia tan potente, tan grande, Sebastián, que yo la guardé. Yo no quise contársela a nadie, excepto a un psiquiatra. Le dije, me pasó esto, esta cosa tan tremenda. Y le dije, quiero saber si no me rayé, pues a lo mejor te vas a rayar que bolsa de gato. Entonces él me hizo un montón de pruebas, y juntaron unos cubitos y unas cosas. Y después me dijo, mire María Elena, no se preocupe, me dijo, usted está sana. Y dije, yo qué bueno. Yo no puedo explicarle a usted lo que le ocurrió, porque lo que le ocurrió es como una obra de arte. Pero sí puedo reconocer cuando veo una obra de arte. Yo le dije, doctor, muchas gracias, me quedo con eso. Yo caminaré y veré cómo lo resuelvo. Y así caminé muchos años, por muchos caminos, por muchos países, intentando primero explicarme esta historia. Después, como nadie me la pudo resolver, finalmente entendí que algún día lo iría resolviendo yo sola. Pero a medida que lo iba resolviendo, en algunos aspectos, emergían siempre nuevas preguntas. Hasta la fecha, me ocurre lo mismo. Sin embargo, creí que era en este momento que yo ya estaba alejada del mundanal ruido. Y en este momento en que todos fuimos obligados a mirar hacia adentro, yo dije, bueno, voy a revelar esto. A alguien le puede servir. A lo mejor lo leen dos gatos, no importa, pero a quién le sirva. Bueno, y esas cosas raras de la vida, esto yo se lo cuento a una amiga que habla con no sé quién. Y en menos de un mes yo estaba hablando en un canal mexicano haciendo este relato. Que es un relato, además, muy afectivo para mí, muy fuerte. Y entonces yo dije, ¿quién va a ver esta cuestión? Y di mi teléfono y mi correo y me llegaron cuatro mil correos. Que todavía estoy contestando. Me quedan 240 después de un año y medio. Bueno, y esto fue una cosa tremenda que me pasó como un tsunami. Y de pronto la gente me escribe relatándome sus propias vivencias propias de la mente abstracta. Experiencias extrañas o sueños o visiones que habían tenido muy coincidentes entre sí. A pesar de que las personas tenían distintas nacionalidades o distintas edades. Y entonces fue que comprendí que esta historia mía no era mi historia. Sino que era la historia de todos nosotros. Y que era un anuncio. Y un anuncio de algo extraordinariamente bueno. Que nos iba a pasar en un momento muy malo. Sí, como una paradoja. Donde, como me enseñó mi profesor de Tai Chi, las flores más hermosas nacen de las aguas más nauseabundas. Entonces, yo sabía que cuando pasáramos como humanidad un periodo muy álgido, muy difícil, muy terrible. Algo bueno iba a emerger también de nosotros. Que esto que iba a intentar desunirnos y fragmentarnos, finalmente iba a terminar en que nos íbamos a unir mucho más. Y entonces comenzamos, entre muchos, a hacer una especie de red de amor. Porque no se puede decir que es otra cosa. Para mí eso es Cristo también. La vibración de Cristo. Donde empezamos a reunirnos, a conversar, para ver dónde nos lleva esto. Tu canal es la muestra de eso. Y otros canales también en el mundo. Hacia dónde vamos. Cuáles son realmente las preguntas que nos tenemos que hacer en este tiempo. Las preguntas que son trascendentes. Las preguntas del alma. Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué es lo que va a ocurrir con nosotros? ¿Vamos a vivir este proceso sin conciencia y con dolor o lo vamos a hacer con conciencia y sin dolor? Y tenemos que elegir y tenemos que tomar decisiones. Y en eso estoy. Soy una dueña de casa. Si yo no soy más que eso. Yo no canalizo, ni hablo con los marcianos. Nada. Yo he tenido sueños con Jesús. Unos cuatro o cinco. Donde incluso en uno le conté un chiste. Imagínate. Entonces, no tengo algo que uno pudiera decir a lo mejor especial. Y creo que eso es lo mejor porque cuando uno es una persona común y corriente y te ocurre algo extraordinario y aprendes a vivir la vida con eso, creo que tiene más valor a que si uno fuese una persona elegida o especial. A mí me gusta ser común y corriente. Yo hago pan, me caigo, me pasan desafíos como a todo el mundo. A veces no soy la mejor persona, pero intento serlo. Y en ese devenir, en ese caminar, es que nos encontramos tú y yo hoy día. Y con todos los amigos que nos están viendo en este programa. Muchas gracias por ese encuadro, me gustaría hacerte una consulta como exploratoria. En estos tiempos difíciles de desafíos, un poco paradójicos, como tú dices, que mientras en concepción genérica el mal se filtra por todos lados, también viene esta reacción natural del alma de juntar a los que sienten la correspondencia de alguna forma a equilibrar, a responder, una vocación, un llamado. Y dentro de eso, las enseñanzas de Cristo tienen múltiples miradas. Y yo quería preguntarte, ¿cuál es la que está a flor de piel en este momento o en este día de todo lo que Cristo pudiera significar como enseñanza o maestro? Bueno, creo que en este tiempo lo que nos llamó internamente a los que estamos haciendo esta tarea de difusión y de conversación, yo diría que es la coherencia. Estamos siendo coherentes con lo que somos, no con el estar, sino con el ser. Y fundamentalmente nos hemos convertido en seres en servicio. Y para mí, una de las grandes cosas que Cristo Jesús nos enseñó fue que aquellos que son más, son más responsables, sirven más. Entonces, en el afán de servicio es que nosotros nos damos a nosotros mismos. Porque lo que más quería Jesús no era que lo siguieran a él, sino que entendieran su mensaje, que era el servicio, que era el darse a otros. Por supuesto que hay una serie de parábolas que también tienen que ver con este tiempo, como por ejemplo la parábola de las vírgenes, donde hay vírgenes que esperan al novio y llenan su lámpara con aceite, y hay otras que no desean hacerlo. Y para mí el aceite representa la conciencia. Entonces hay algunos que hemos hecho este trabajo a pulso, con dificultad, lleno de obstáculos, con caídas en el camino, con creencias limitantes, pero seguimos adelante. Y esperamos al novio felices. Y estamos conscientes, y estamos siendo coherentes con ese servicio. Porque ese es el mensaje detrás de todos los mensajes. Por supuesto también está el maravilloso sermón de la montaña, que te dice cómo hacer ese servicio. Te dice, tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel, me fuiste a visitar. Estuve enfermo, me fuiste a ver. Te da toda la receta de cómo hacer el servicio. En tu caso, tu servicio es el ser humano, el ocuparte del ser humano, el entregar lo que tú eres. Y lo has hecho con amor, y todos lo hacemos con amor, con entusiasmo, lo hacemos con cariño. Tal vez yo no tenga la sabiduría, a lo mejor que se requiere, pero tengo entusiasmo, me gusta la gente. Yo amo la gente. Y hoy día tuve una reunión con unas personas que vinieron acá, al sur, y me gustó tanto porque hablamos encontrándonos físicamente, que es algo que tenemos que conservar, el encuentro físico con el otro. Y el encuentro espiritual también. Y hablamos de mirar con los ojos de Dios. Y mirar todo con los ojos de Dios. Mirar la naturaleza. Cómo la naturaleza te provee de aquello que tú puedes, cómo te pudiera decir, de una magnificencia tan grande, que tú puedes transformarte completamente. Y esos pequeños momentos que duran a lo mejor un minuto, son suficientes cuando nos encontramos. Entonces estos encuentros son tan valiosos, y yo siento que Cristo Jesús, eso era lo que quería de nosotros. Cuando decía, haréis cosas más grandes que yo, sin duda, porque hoy existe internet, y estamos usando la tecnología en el servicio hacia las almas. Y estoy segura que él debe estar muy contento con nuestro trabajo, que es un trabajo sencillo, que no tiene grandes pretensiones, solamente un servicio de amor, que implica tiempo, que implica, yo me pongo muy nerviosa antes de las entrevistas, los que me conocen más saben que para mí esto es difícil, pero aquí estoy, y planto cara, y lo hago, porque hace bien, le hace bien a muchas personas, les acompañamos, les decimos que no todo está perdido, que lo que estamos viendo es solo la mugre que estaba escondía debajo de la alfombra, pero teníamos que verla. Es duro y es feo, pero es necesario. No podemos vivir negando aquello que ha estado allí, hoy lo vemos, y tenemos la posibilidad de tomar la decisión de dónde yo deseo estar. Deseo formar parte de aquel mundo que está decayendo, o deseo sentar las bases de una nueva civilización, de un nuevo ciclo. Hoy día, ambas corrientes se imbrican, pero tenemos que tomar decisiones, porque si no las tomamos, la vida la va a tomar por nosotros. Y en ese sentido, el mensaje de Cristo Jesús, también como el mensaje de Buda y otros grandes seres que vinieron a la Tierra, nos dejaron la receta de cocina. Y nosotros entonces caminamos, en tu caso y el mío, con un amor por el servicio, un amor por el otro, que tiene que ver con comunicar desde el corazón, desde el alma, y decirles que aguanten, que resistan, que no decaigan, que no tomen decisiones por miedo, y digan que eso es responsable, porque no es verdad. El miedo no tiene nada que ver con la responsabilidad. La responsabilidad es con tu alma. Y si en un momento tú tienes que plantarte y decir no a algo que tú tienes claridad en tu alma que no debe ser, dices no y vives con esas consecuencias. Y eso no es ser irresponsable, eso es ser coherente. Estamos viendo un tiempo en que la mentira se muestra abiertamente y donde todos somos capaces de verla. Y no porque te repitan algo durante mucho tiempo es que eso es correcto. Entonces tu alma sí sabe. Y entonces tú comienzas a, de alguna manera, a encontrarte con tus pares. y te vas haciendo fuerte y vas ayudando a los otros y vas estimulando a los demás también para que tomen sus propias decisiones. No las decisiones de otros o las que te desean imponer. Las tuyas, las que te hacen bien. Ahora, eso implica que hay personas que van a ir sufriendo cada vez más porque al adecuarse o al acoplarse a este mundo que vemos que va en decadencia sufren. Y tal vez ese mismo sufrimiento les haga saltar a esta otra forma de vivir que te está mostrando que es como llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿para qué sufres allí si lo puedes hacer de otra manera? Pero lo tienes que decidir. Porque nadie te va a obligar. Pero tienes que decidir en conciencia y si tú no decides la vida va a decidir por ti. A este capítulo le pusimos la decisión del alma que por lo que tú narras pareciera ser la encrucijada entre dejarse llevar desesperarse entregarse entregarse al miedo o lo que tú dijiste resistir con claridad también me hizo harto sentido el tema de lo que yo entendí de la bondad porque también los budistas también señalan como el último estadio del desarrollo de la conciencia de la bondad que de alguna forma es vaciarse uno o yo pudiera decir quizás en este contexto dejar salir al ego dejar que entre Cristo y vivir por el otro y para el otro y resulta inspirador y también constata que justamente la tendencia va para el otro lado por lo menos la tendencia que uno ve en los grandes distorsionadores del mundo los medios de comunicación la máquina del marketing de la publicidad del entretenimiento de la cosificación justamente la invitación más en el ambiente va para el otro lado entonces encontrar palabras como la tuya u otras personas también resulta en una suerte de invitación más particular más pequeñita pero más certera también cuando conecta en el lugar correcto del alma ¿cuál es esta decisión del alma en este contexto que tú pudieras explayarte? Yo diría también que es una forma más aguda ¿sí? Es como si fuera un láser es una mirada muy clara muy diáfana y creo que tiene que ver mucho con el valor creo que también de alguna manera aquellos que hemos tomado decisiones que no son las que nos indican necesariamente los medios de comunicación hemos dado un salto de fe y saltamos al abismo así dispuestos a todo dispuestos a la muerte incluso y entonces tú ves que hay algo que te sostiene que no te que no te deja partir y que te sostiene en una belleza y en una abundancia y en una forma de vida que tú ni siquiera sabías que existía mucho mejor de lo que tú esperabas y entonces esa decisión del alma que es dura finalmente era la mejor que podías tomar nosotros cuando vivíamos en Santiago todo el mundo nos decían pero de qué van a vivir porque ese era el gran miedo es el gran miedo de la gente yo no estoy diciendo que la gente tenga que salir de la ciudad uno está donde su corazón está y mi alma siempre estuvo cerca de la naturaleza yo solo deseaba regresar y nos preguntaban pero de qué van a vivir de qué van a vivir y nosotros decíamos con mi marido vámonos vámonos porque sabemos que y lo hemos probado muchas veces y cada vez que hemos tomado una decisión tan valiente como esa aunque es rudo al principio después todo se vuelve como muy dulce y muy tranquilo y entiendes que estuvo bien entonces no es no es algo que podamos mirar hacia adelante la decisión del alma siempre es dura pero cuando la has tomado y después miras hacia atrás dice es lo mejor que podía haber hecho puede ser esa decisión que tomamos puede ser otra puede ser de salirte de un grupo por ejemplo donde las personas te arrastran a otras creencias que a uno le provocan dolor porque el alma es muy precisa hay un punto hay un momento en que las personas sienten un vacío y ese es el mejor momento porque cuando empiezan a decir bueno esto es realmente toda la vida ya estudié ya crecí ya tuve hijos ya trabajé ya tengo una casa un auto esto es la vida realmente se produce un vacío y allí viene la parte más espectacular porque es el momento en que la persona comienza a buscar algo que es más trascendente donde no hay un camino marcado solo hay como miguitas de Ansel y Gretel que te van dejando en el camino y empieza entonces el alma a gozar y empieza a vivir no desde ese yo pequeñito que es el ego sino de un yo que es mucho más grande que tiene que ver con la autoestima que tiene que ver con lo que hablábamos antes con la coherencia que tiene que ver con el ser feliz con el decidirte de una vez por todas a ser feliz y cuando tú tomas esa decisión toda la realidad se ordena alrededor de esa decisión y eso es lo que a la gente le cuesta comprender piensan que para hacer cualquier movimiento todas las condiciones deben ser perfectas o estables y eso no va a ocurrir eso no ocurre vivimos en un mundo que es imperfecto y tenemos que aceptar eso en primer lugar no todo sale a pedir de boca no todo sale como tú piensas que puede salir pero el solo hecho de atreverte hace que una fuerza y una inteligencia que es mucho más grande que la tuya tome el mando y entonces tú te dejas llevar por ella y esa inteligencia resuelve todo para ti es bien bonito lo que dice en cuanto a la coherencia porque justamente es un poco paradójico pero en el momento que uno se siente más débil más vacío más sin sentido uno puede interpretar dos cosas un vacío en la nada o un vacío fértil que siembra posibilidades en un camino desconocido pero lleno de intuiciones para quien se entrega es un poquitito esto de entrega a soltar un poco el control egoico de decir como como tú dices oye si me voy a ir al sur tengo que tener un plan que me dé seguridad de que esto va a resultar porque si no me da seguridad es mejor no hacerlo pero también está el otro camino un poco más misterioso más místico que pudiera entenderse como una intuición de que no sé bien a dónde pero siento que debo responder a ese llamado y en esa coherencia yo pudiera decir que justamente la noche oscura del alma es donde las luces brillan con más fuerza porque cuando uno se siente vacío la coherencia es buscar cuando uno se siente solo la coherencia es salir al encuentro de otro y para muchas personas la noche oscura del alma no fue sino solamente la antesala de los momentos más luminosos que vinieron después pero también mucha gente desiste antes de ese camino oscuro por múltiples cosas por tantas cosas que ni siquiera las voy a referir pero nos plantean un plano más misterioso más místico más intuitivo metafísico específicamente donde la certeza está más allá de las dudas pero son las dudas las que están más cerca más próximos y ahí hay un salto de fe como tú dices también la noche oscura del alma es el camino a muchos nos ha tocado pasarla yo me incluyo también es ese momento terrible de la vida en que en que uno ve soledad ve oscuridad ve un problema gigante pero en ese momento pasan varias cosas porque por ejemplo vamos a suponer que se trata de una situación de bancarrota económica total hay algo que muere allí y hay algo que nace sabes que muere el miedo porque uno llega tan abajo y dice es que yo ya no puedo bajar más que esto y de repente viene como un aire en realidad peor que esto no puede estar imposible y por otra parte las personas que se decían tus amigas realmente no eran tus amigas desaparecen lo cual también es un inmenso regalo y aparecen en tu vida otras personas que son de verdad y entonces ahí te ayudan a salir de esa situación puede ser un divorcio puede ser una bancarrota puede ser una situación cualquiera la muerte de un ser querido hay un momento de dolor muy grande muy desgarrador como si algo se rompiera dentro de uno pero lo que se rompió fue la cáscara y de pronto sale todo tu potencial todo eso que estaba oculto que tú no te atrevías a ejercer sale y entonces viene una fuerza inusitada y te lleva hacia adelante pero como si fuera una locomotora y tú después miras atrás y dices que bueno eso era lo que yo realmente necesitaba no lo hubiera podido aprender de otra manera y entonces aprendes a ver que la oscuridad tiene ciertas estrategias y después te pones a estudiar y dices oye esto está escrito uno puede estudiar las estrategias del mal y cuando las estudias de repente te das cuenta y dices ah ahí viene y entonces le dices a don Sata pero si esa estrategia ya es vieja ya la usaste pero que ordinario y entonces se va porque ya no sirve y después conoces la otra y la otra y dices ya de pronto no te das cuenta y comienzas casi a tomar tecito con la oscuridad porque ya lo conoce y la oscuridad también te conoce a ti y hay un momento incluso en que uno la llega a agradecer porque en general las personas no digo todo o hace mucho tiempo ocurría que la espiritualidad era una especie de negación de la oscuridad una especie de todo está perfecto lo tiro para arriba se lo pido a San Guchito a San Pateste a San Goloteo y yo no resuelvo nada hoy día es muy diferente hoy día la gente está haciendo esa mirada hacia adentro y está trayendo ese misticismo esa espiritualidad a esta realidad material ya no es una voladura ya no es una dependencia de alguna manera la espiritualidad tiene que conversar con el sentido común tiene que conversar con la materia no pueden ser carriles separados y todo eso se aprende y cuando se vive verdad con ambos carriles funcionando la materia y el espíritu y tu psiquis también cuando logras ordenar esas tres áreas de tu vida entonces vives como un ser completo en la tierra y creo que esta invitación la estamos recibiendo todos hoy día en el planeta las energías que llegan a nuestro planeta vienen en ondas vienen en olas y como un sístole y un diástole como los ciclos de la naturaleza y nos toca pronto ese cambio de ciclo y esa energía que viene a nosotros imparable se llama Cristo y esa energía barre toda esta oscuridad que hoy estamos viendo no hay forma en que la oscuridad detenga eso pero lo que no podemos hacer nosotros es negar que esa oscuridad existe y que de alguna manera el hecho de verla a nosotros nos debe hacer fuertes no caer en ella la hemos visto para tener los huevos para decir que no disculpa no tengo otra impresión mejor ¿sí? sino que para pararnos con como el ser que somos una conciencia teniendo una experiencia en la materia y entonces nos paramos allí y decimos no la humanidad va hacia otra cosa y yo voy a ser parte de eso otro que viene que va a ser mejor que va a ser bueno y yo lo voy a plantar y lo voy a plantar hoy día no voy a esperar a que esto pase en tres generaciones más eso eso es lo que hacemos tú y yo hoy día estamos plantando asentando esta nueva energía estamos sentando las bases de algo nuevo algo que es pleno que que tiene que ver con el misticismo por supuesto con la espiritualidad pero también nos invita a vivir en la tierra como tenemos que vivir cooperando no compitiendo dejando atrás los valores que nos han provocado dolor y acompañándonos en este tiempo de paso estamos como antes de pasar por el mar rojo antes de que se abra el mar rojo estamos allí los egipcios nos persiguen con su lanza u otras cosas parecidas y nosotros estamos allí frente al mar rojo y hoy día hacemos un un clamor también un gran clamor y estamos diciendo necesitamos esta ayuda de lo superior porque estamos dispuestos a cambiar esta realidad y pasar este mar rojo entonces lo vamos a hacer en conjunto lo vamos a hacer personas sencillas lo vamos a hacer entre dueñas de casa los psicólogos los humoristas las personas comunes y corrientes esto no lo va a hacer la elite esto no lo va a hacer nadie que desee dominar a otro vamos a hacerlo en conjunto eso eso viejo va a ir quedando atrás eso caduco va a ir quedando atrás no no tiene el poder que nos vende los poderosos somos nosotros me resulta muy inspirador el llamado me gustó la palabra clamor que encierra el amor también me gusta un aspecto de lo que tú señalas que es la naturalización también del mal porque el mal está la naturalización de que este llamado no es para iluminados no es para gente que que ya venga siendo un maestro espiritual sino que justamente un llamado desde lo cotidiano inspirado desde lo más trascendental porque también revela muchas dificultades de este camino que son los espejismos que es la desesperanza la confusión el miedo todos esos componentes del camino que hay que aceptarlos porque están y las cosas están más allá de que nos gusten o no nos gusten las cosas están recibe se corresponde tu llamado de alguna forma a esa voz que está en ausencia en el mundo material hoy en día y en las grandes tendencias del mundo porque si uno mira las grandes tendencias cae inevitablemente en los medios de comunicación en las ideologías en una serie de cosas que tienen un aparataje increíblemente gigante con muchos recursos para hacer muchas cosas y este camino de repente escucharte a ti o algunas otras personas que también sintonizan desde distintos aspectos resulta para mí a veces más cautivante por la simpleza del llamado siento que a veces es la certeza que cuando uno escucha algo uno a veces cuando está un poquitito más centrado en el alma uno puede distinguir lo bueno de lo malo lo verdadero de lo falso lo trascendente de lo intrascendente lo relevante de lo accesorio y a veces dejarse escuchar queda con este gustito de que hay algo ahí que que me quedó como que si nos juntáramos como tú dices juntarnos encontrarnos las personas ese calorcito que que da un alma a mí siempre me ha gustado esto de una interpretación que yo hago de esto que dicen de Cristo de una palabra tuya bastará para sanarme porque yo también la reinterpreto de muchas formas pero una de ellas es que cuando uno está en la presencia de alguien que tiene algún tipo de virtud solo el encuentro con esa persona y algo te transforma ciertamente que estar en presencia de grandes maestros espirituales puede hacer eso de que una palabra pueda transformarte profundamente pero en lo cotidiano son muchas pequeños maestros que uno va encontrando que le aportan un color un calor y de ahí también viene esto de cultivarlo o sea de que la semilla ya está pero si no hay una práctica si no hay un abrazo no hay un encuentro no esto es como un llamado individual pero colectivo al mismo tiempo y es bien lindo eso porque en una sociedad que busca desagregarnos con la paradoja de que la internet nos acerca pero en verdad nos aleja recordar cosas como oye que es bueno juntarse no sea en la naturaleza abrir el alma esas cosas producen algo muy lindo en el alma y de ahí viene un poco la luz para la noche oscura claro que sí yo diría que para que esto de alguna manera pueda resultar me refiero a las palabras de un amigo muy querido aquí en la zona médico que me salvó la vida me dijo tienes que salir de la zona de comodidad y yo le dije no puedo no puedo caminar me dijo no si puedes tu marido te va a ayudar a caminar aquí en el pasillo mañana vas a salir acá y vas a respirar y te vas a sacar los zapatos y vas a pisar el pasto y después vas a caminar hasta el portón todos los días y fue un esfuerzo tremendo pero me mejoré muy rápido y dije esto es lo que todos tenemos que hacer tenemos que salir de la zona de comodidad tú y yo podríamos hoy día no tener esta conversación tal vez sería cómodo ¿no es cierto? instalarnos ahí y esperar que venga el partido pero estamos haciendo esto que es que le da un valor a nuestro ser que nos da una felicidad tan grande que sabemos que a alguien le va a servir que nos recuerda que estamos aquí para acompañarnos unos a otros ¿cómo no va a ser lindo eso? ¿cómo no va a ser lindo conservar el sentido del humor a pesar de todo lo que pase acá reírnos acompañarnos salir de la zona de confort forzarnos a hacer algo que no hemos hecho antes tan bien que se siente estoy aprendiendo de hecho a tocar violín se me ocurrió el año pasado difícil una cosa terrible pero pero ya por lo menos nos suena como charango de gato entonces ya hice un avance y así y estoy lidiando con el arco pero hay pequeños momentos cuando sale un sonido sublime hermoso son pequeños momentos pero pero esos pequeños momentos son los que valen la pena con ese pequeño momento yo camino para mientras todos los otros momentos aún no se sintonizan con aquel y me encuentro con ese pequeño momento tuyo y el pequeño momento del otro y así es como vamos sentando estas bases de lo nuevo saliendo de la zona de comodidad pienso que esos momentos que tu señalas es como si en el sentido más amplio de la palabra Dios apareciera por un por una fisura de esta cáscara o de este adormecimiento del alma o atontamiento directamente porque hay mucho atontamiento en general del alma como para recordarnos que hay algo más allá de lo físico hay algo más allá de la materia porque uno pudiera entrar en unas conversaciones bizantinas sobre la metafísica la cosmología esas cosas pero creo que pudiera ser suficiente para muchos solamente constatar de que a lo menos y espero que así sea todos hemos tenido a lo menos ojalá un momento de epifanía en donde hemos sentido que esta realidad que nos muestran nuestros sentidos queda corta a poco andar y que hay algo mucho más allá que se conecta con este vacío y nos llama de la forma que cada uno sienta ese llamado me gusta mucho una visión de la Torah de los judíos que dice que Dios es uno pero cada uno tiene una experiencia única con un aspecto de Dios y en ese sentido Dios es uno pero también Dios es muchos porque para cada uno es una cosa particular y única pero en sí lo es todo y esa visión la encontré bien linda de Dios como se nos muestra es una visión hermosa porque nos dice que aunque somos seres finitos en cada uno de nosotros existe un aspecto infinito y eso es maravilloso porque cada uno de nosotros es una expresión de esa infinitud en nuestra finitud ahora lo que tú dices es muy cierto de toda esa gente que me escribió y que me contaron sus experiencias sus sueños todas traían algún tipo de información de esta infinitud del infinito una información que no podían entender y finalmente cuando tú les explicas que están haciendo uso de su mente abstracta y que esa mente abstracta es exquisita en su conexión con aquello que no podemos definir con palabras y cuando tú pasas eso a tu mente concreta y lo traes aquí a la tierra allí es cuando completas tú mismo esa llegada de Dios a la tierra entonces Dios te mandó un sueño un mensaje podríamos decir así y entonces tú lo procesas y después lo traes acá y de alguna manera lo vives y entonces la gente se siente más tranquila porque dice ah entonces no estoy loca y yo le digo no la especie humana está cambiando solo que está cambiando en silencio no sale en los medios de comunicación oficiales y si miles de personas me escribieron para contarme tuve un sueño tuve una revelación una vez me pasó esto que no puedo explicarme porque no se explican las tres dimensiones significa que los seres humanos como especie estamos dando un gran salto solo que la gente hoy día lo oculta y cuando uno se atreve finalmente y lo revela el resto de las personas también se siente acompañada porque ve que por ejemplo no sé pues yo no tengo un turbante ni ando con una bola cristal en la mano ni un plumero en el poto yo soy una persona como cualquiera pero el revelar algo que es tan íntimo tan tan divino y expresarlo y vivirlo y de una manera tan común entonces y tan normal las personas dicen ah entonces yo también puedo y se atreven y lo aceptan y entonces lo traemos a la tierra y es tan hermoso Sebastián porque va ocurriendo en el silencio la oscuridad hoy día tiene parafernalia tiene luces tiene medios de comunicación pero nosotros tenemos el silencio y esa es nuestra fortaleza es reconfortante eso que tú señalas porque tal cual tú dices los aspectos más cercanos a la maldad tienen todo un armatoste mediático es como que uno andara con un ukelele los otros andan con unos parlantes atómicos pero resulta bien reconfortante cuando uno en verdad se empieza a dar cuenta de que son más de los que uno pensaba que a veces uno piensa que anda medio solo por ahí con algunas reflexiones y de repente empieza oye a mí también me ha pasado o fíjate que yo lo veo y empieza a generarse un tejido un tejido de coherencias un tejido de llamados de vocaciones que se va enriqueciendo bastante silencioso como tú dices porque en verdad es más fácil gritar la protesta o el reclamo que el alabanzo o la gratitud usualmente esos sentimientos son como uno los guarda y los comparte con personas especiales pero nos empezamos a dar cuenta de que las experiencias místicas o como tú decías con el ejemplo del violín que yo también me gusta mucho la música toco guitarra y eso es como que uno puede tocar por ejemplo un la en el violín mil veces pero hay aquellos momentos en que esa nota tiene algo divino que la hace única y es como si fuera tocado por alguien más son como experiencias bien cercanas a los artistas pero es como en el mundo en la parte mundana uno puede hacer mil veces la misma cosa pero hay ciertas como momentos en que se filtra algo y se vive con esta sensación de estar conectado con algo más allá y yo creo que hay muchos testimoniales no es necesario que se abra el cielo pero a veces tocar una nota ni un violín en un momento particular viendo un atardecer dice más que muchas cosas y después uno llega a la casa y toca el violín y no suena como sonaba en ese momento epifánico claro pero tú sabes que está allí y tú sabes que alcanzaste ese momento todo en que todo dejó como de moverse y entraste en una quietud y en esa quietud se produjo esa conexión que es hermosa y pasa bueno la naturaleza ayuda mucho a eso acá ayuda mucho a contemplar acá en el sur se distinguen muy bien por ejemplo los ciclos de la naturaleza y te voy a contar una historia así simpática que me ocurrió un día que salí a caminar sola agarré un palito y me fui por un camino para arriba sola a caminar para disfrutar del bosque y entonces dije si pasará alguien por aquí le voy a hacer una broma estaba pensando una travesura si no hacer una broma si se me hace una pregunta yo lo voy a contestar con una pregunta y lo voy a dejar mira estaba pensando la maldad entonces para hacerle una broma al que pasara en el camino y me estaba riendo de mi propia maldad y de pronto siento como si se hubiese abierto un espacio y siento una inspiración es difícil decirlo con palabras pero la inspiración dice voy a contarte la historia del camello que pasó por el ojo de la aguja yo me quedo así como sorprendida y y en la inspiración verdad dice es lo que hacen los grandes seres que son capaces de empequeñecerse tanto para lograr lo imposible y me quedé con esa frase y me vine y por supuesto no pasó nadie y se me olvidó la maldad pero me hizo tanto reflexionar porque dije tal vez por ahí eso es lo que tenemos que hacer nos hemos empequeñecido tanto tanto pero no nos hemos empequeñecido para para hacer algo pequeño al contrario nos hemos empequeñecido para lograr lo imposible entre todos nosotros aquello que parece imposible aquellos que nos dicen que nos dicen que no lo vamos a lograr porque somos poca cosa y no es así la gracia está justamente en hacerse pequeño ¿qué es hacerse pequeño? hacer pequeño el ego y entonces podemos atravesar por allí y entonces podemos lograr lo imposible por supuesto que lo vamos a hacer entre todos con sencillez con buen humor con amor con cooperación con cariño es un bonito mensaje me recuerda cuando Juan Bautista se encuentra con Cristo y no lo reconoce en primera instancia como el maestro anunciado pero cuando lo reconoce y Jesús le pide que lo bautice Juan Bautista dice no tú debieras bautizarme a mí poniendo la magnitud del maestro pero Jesús mismo también le dice no bautízame tú en ese sentido como la humildad el desinflar el ego el no confundir la banalidad o el vanagloriarse que es un concepto que está muy metido en la música hoy en día sobre todo en la música urbana de que el ego lo consume todo de que el ego mientras más grande más ostentoso con cadenas de oro cada vez más grandes con autos más lujosos más relucientes y que la enseñanza sea no hasta más pequeño hasta más pequeñito hasta más pequeñito pero ese empequeñecerse no es desempoderarse sino que es un conectarse quizá más más propiamente en el camino en la vida ya cada uno tendrá que ponerle la connotación específica particular a cada camino pero en genérico es lo que decía adelante de que en la medida que el ego nos abandona ese espacio es llenado por una luz o algo cierta sabiduría cierta intuición ya sea Dios un vacío fértil hay muchas respuestas a esa sensación que son culturales históricas temporales pero que el ser humano dado cuenta de ellas en tantas formas tantas veces hace un poco difícil dudar de que lo místico lo metafísico no nos ha acompañado por más que el cientificismo hoy en día lo reduzca todo casi como una falla en el sistema nervioso que produce una experiencia parece poco sensato reducir algo que hincha al alma de una forma llena de sentido si fuera una falla del sistema nervioso probablemente no llenaría un sentido para toda una vida sino que pasaría una vez que la anomalía del sistema nervioso volviera a su estado anterior entonces la fuerza de estos pequeños momentos de luz en la humanidad cuando se tejen pueden iluminar mucho y a muchos bueno esa es nuestra tarea hoy día en primer lugar atrevernos también hacerlo desde desde ese punto que es cada uno de nosotros desde esa causa que somos cada uno de nosotros y si uno piensa si uno logra mover un alma una con con tu palabra con tu con tus acciones con con aquello que tú transmites habrá valido la pena de lo pequeño surge lo grande muchos hitos hacen no muchos granitos hacen un gran hito bien dicho bien dicho es bonito esta parte por eso te decía que he recorrido una gran conversación en el programa para poder llegar a este punto de inflexión en donde como ya de tanto caracterizar la maldad el engaño la mentira el riesgo el peligro a veces uno genera cierta desesperación desesperanza un poco y es necesario de repente conectar con algo que dé un poquitito de calor en el alma también y esos lugares hay que buscarlos más proactivamente porque no es que uno prenda la tele y está lleno de esto o sea justamente está en ausencia de esto y creo que bien dices cuando esto de que no sé a veces bueno Jodorowsky decía que habían dos tipos de maestros un maestro que te acompañaba toda la vida y alguien que en algún momento particular y específico dejó una enseñanza que algo nos transforma y creo que son estos pequeños maestros que andan disgregados por lugares insólitos y que hoy en día la tecnología nos permite encontrarnos yo aquí tú allá son el resultado de una búsqueda muy casual yo te decía una persona comentó oye María Elena invítala qué sé yo y así de la nada estamos conversando ahora y por lo menos a mí me genera un calorcito el mensaje que tú das porque la frecuencia de estos mensajes está en declive estamos más conectados con la queja el miedo la desesperación la lucha qué sé yo pero también es necesario que el alma repose un poquitito en un sueño lúcido y toma un poquitito de fuerza en el encuentro con otras almas que también están vibrando en una frecuencia similar claro y nos encontramos justamente porque es un estímulo para seguir es un estímulo porque yo veo tus ojos y veo la postura de tu cuerpo y veo que estás inclinado hacia adelante y veo que estás contento eso a mí me hace muy feliz con eso yo me siento más que pagada veo tu sonrisa y ya sé que nos unimos ya sé que hoy día tú y yo somos uno y somos uno con todas las personas que nos están observando eso eso es maravilloso eso es un milagro y hemos usado la tecnología para eso me parece un mayor milagro todavía bueno con los ojos correctos las cosas cambian para bien o para mal pero creo que esto de conectarse es una cosa que me ha pasado también en el programa porque ahora también aprovecho de ver los comentarios que hace la gente y también es como alimento del alma también estos capítulos ya sea que que entremos por capítulos más duros sobre la maldad directamente y que ahora estamos entrando por la bondad directamente hacen que las cosas templen es necesario creo yo que el alma se exponga a hielo y a fuego la maldad y la bondad me gusta una vez que dijo Eduardo Llanos que que si no tuviéramos esto dentro donde estaría el libre albedrío y donde estuviera la gracia porque si fuera pura maldad seríamos todos malos y si fuera pura bondad seríamos todos buenos pero resulta que están las posibilidades ahí y es en la decisión del alma la que va a hacer que algunas almas se conecten con este llamado o se conecten con el otro y los encuentros en el camino pueden ser que uno que se está yendo para allá reencauce su energía en algún monto mayor hacia la bondad que es un concepto tan abandonado como la ternura son dos cosas que son tan importantes en el alma pero están tan 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 ausentes que hay que intencionarlas claro que sí no no las podemos dejar fuera de nuestra existencia ¿sí? no porque la la vida se haya convertido en una especie de lucha contra la vida misma no van a existir estos espacios que hoy día nos hacen comunicarnos con el corazón eso es vital hoy día y es bueno también y además yo lo encuentro glamoroso porque los otros realmente ya se está convirtiendo en una ordinaría pero ya pero increíblemente ordinar entonces especialmente yo hago un llamado a los femeninos ¿sí? a los femeninos somos capaces ¿verdad? de de transmitir somos capaces de acoger somos capaces de contener esta gran energía que viene no estamos para competir tenemos que cooperar tenemos que abrirnos a la belleza de de la vida del sentido común del amor como dices tú de la ternura por eso yo acepté esta invitación también porque pensé es bueno también que las mujeres podamos exponer nuestro punto de vista sin competir sin agresividad sin tener que demostrar que somos inteligentes eso eso ya no va estamos siendo capaces de exponer nuestro corazón yo creo que eso tiene un valor inmenso para nuestra familia para nuestros amigos para las personas que no nos conocen para la naturaleza hagamos eso yo eso me gustaría invitar a por supuesto hombres y mujeres pero a las mujeres en particular a mostrar nuestro corazón esa es nuestra fortaleza nunca ha sido nuestra debilidad y al mostrarla hacemos este mundo más rico y más bueno y más dulce bueno lindo mensaje me quiero quedar con eso del llamado a las mujeres y a los hombres también pero en lo particular de las mujeres no caer en esto de que las mujeres no lloran las mujeres facturan sino que las expresiones del alma del dolor la sensibilidad la alegría todo el caleidoscopio humano que las mujeres están arquetípicamente más cercanas sea una bendición y sea una luz no sea algo de que avergüence o que haya que cambiar o sustituir como esto de que yo no voy a llorar mi pena me voy a alegrar de esto porque de esto yo voy a lograr muchas más cosas la receptividad de la aceptación de lo que está pasando es fundamental darse el espacio para que las cosas nos toquen y que una vez que nos toquen emerja lo que tenga que emergir en la espontaneidad del ser de cada uno eso enriquece la vida sin duda claro así es así es que Mariela te quiero regalar dos minutitos para que nos des un último alguna última reflexión cierre de todo este lindo encuentro y conversación bueno primero decirte que estoy muy feliz si de este encuentro y de poder compartir con todos nuestros amigos que me gustan de estos temas y que también son tan protagonistas de este cambio que estamos hablando de un nuevo ciclo que vamos a comenzar mucho más amoroso mucho más comprensivo lo vamos a armar entre todos y mi mensaje siempre es el mismo aguanta resiste porque lo que está emergiendo hoy de ti es algo que es todo tu potencial es aquello que tú nunca pensabas siquiera que ibas a tener pero que tienes es Dios dentro de ti muchas gracias María Eliana por este bonito encuentro bien inspirador estaba faltando yo creo en los colores del programa un poquitito de calor y de descanso en buena compañía agradecer a todos los que nos siguen a los que nos ven por primera vez invitarlos a curiosear en el programa a los que no te habían conocido antes también a indagar y curiosear también en tus redes sociales y en tu libro y los videos que tienes muchas gracias por las palabras muchas gracias por el encuentro muchas gracias a todos los que nos ven a resistir eso con amor entrega coherencia y dejar que la inspiración abundadosa también ocupe su justo lugar y a no desanimar cuando venga la noche oscura del alma porque eso justamente es la antesala de la luz muchas gracias a todos ayudanos a difundir a compartir para que el mensaje llegue a mucha más gente buenas noches marilena muchas gracias gracias gracias